El presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, enviará una delegación especial a la República Popular Democrática de Corea el 5 de septiembre, anunció la oficina de gobierno. Seúl envió un mensaje por cable a la RPDC la mañana del viernes, proponiendo el despacho de enviados especiales de Moon. Pyongyang respondió por la tarde diciendo que aceptará la delegación. Los enviados especiales tendrán amplias discusiones con su contraparte, definiendo un programa concreto para la próxima cumbre entre Moon y el máximo líder de la RPDC, Kim Jong-un. Los enviados especiales de Moon también discutirán con funcionarios de Pyongyang el desarrollo de las relaciones intercoreanas y la desnuclearización de la península, así como la búsqueda de paz. Con información de la oficina en Seúl, República de Corea, Noticias Xinhua.